En el orden individual, Santiago de Cuba se alzó con el título entre las féminas al vencer en Chorao a las anfitrionas tuneras, tres goles por uno, luego de finalizar el tiempo reglamentario empatadas a un gol. Bueno, no era el resultado que esperábamos, nosotros siempre luchamos y trabajamos para alcanzar el oro, pero bueno, Santiago es un digno rival y supo aprovechar las oportunidades, ya que se decidió ya en Chorao, eso cualquiera, ahí cualquiera gana y pierde. La medalla de bronce aquí fue para la representación de Camagüey, que superó a Granma dos por uno. En el terreno del reparto deportivo, otra final digna del evento en Chorao, Villa Clara se alzó con el título al dejar tendido en el campo tres a dos a Matanzas. Las Tunas tuvo su segunda presea en la jornada, gracias al bronce de los varones, que salieron todo el tiempo en busca de Granma y lo consiguieron tres dianas a una. Siempre lograr una medalla es algo importante, ¿por qué? Porque muchos equipos en la competencia luchan y no pueden, y esta medalla de nosotros de bronce nos sabe a oro, porque pudimos un poco más, lo que pasa es que no pudimos llegar a la final, pero esta nos sabe a oro. Nosotros aspirábamos a discutir la medalla de oro de los dos equipos, de todas formas el cómputo de los dos equipos nos da en primer lugar, pero de forma individual, por equipo, aspirábamos un poco más. Los Juegos Escolares Nacionales cerraron con altas expectativas para los directivos de este deporte. Lloramos después de hace muchos años incorporar a las doce provincias con sus dos equipos, y esto, usted lo ha visto, es un espectáculo. Por detrás de las Tunas terminaron por provincias Villa Clara con una medalla de oro y Granma con dos cuartos lugares. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.